En este preciso momento, hay aproximadamente 15.000 aviones volando en todo el mundo. A pesar de este gran número, son pocas las empresas fabricantes que prosperan en este mercado de alta tecnología. Por detrás de Airbus y Boeing, Embraer ocupa el tercer puesto de producción a nivel mundial. Hoy veremos cómo una necesidad y un objetivo común a lo largo de los años, le valieron un lugar en el pudio de la industria aeronáutica a esta empresa brasileña. A mediados del siglo XX, la aviación militar cobró una gran importancia por el impulso de las guerras mundiales. El desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología en ese campo fue fundamental para los gobiernos de muchos países en un contexto de crecientes tensiones internacionales. Desde la década de 1930, el gobierno de Brasil comenzó a ver la importancia de desarrollar una fuerza aérea capaz de abarcar todo el territorio nacional, lo que resultaba imprescindible debido a la gran extensión territorial y a las carencias en infraestructura de transporte y comunicaciones. En el año 1941, se creó la Fuerza Aérea de Brasil con el fin de unificar las fuerzas aéreas existentes del ejército y la marina. Además, se firmó con Estados Unidos un convenio mediante el cual se permitió la instalación de bases militares de ese país en el territorio nacional, a cambio de la provisión de más de 400 aviones de entrenamiento y cursos para los oficiales de la Fuerza Aérea. Pero para evitar depender de otro país para la defensa nacional, se encaró un plan a largo plazo que buscó generar las condiciones adecuadas para la fabricación local de aeronaves. De este modo, se creó el Centro de Tecnología Aeronáutica, o CTA, y se convocaron a profesores de Ingeniería y Ciencias de diversos países para formar el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, y el Instituto de Investigación y Desarrollo, IPD, los cuales formaron profesionales para las nuevas industrias. Desde la segunda mitad del siglo XX, las principales empresas aeronáuticas comenzaron a fabricar aviones cada vez más grandes para transportar más pasajeros e incorporaron nuevas tecnologías con el fin de mejorar el confort y la seguridad. También se fabricaron los primeros aviones comerciales a reacción, capaces de volar a mayor velocidad y altura. En un país como Brasil, con una pobre infraestructura aeroportuaria, con rutas aéreas largas y, en algunos casos, de pocos pasajeros, y con la necesidad de importar el combustible, estas nuevas aeronaves más grandes, costosas y de mayor consumo, resultaban ineficientes y difíciles de mantener. La necesidad de contar con un avión pequeño y económico adaptado para las condiciones locales, tanto para uso militar como de carga y pasajeros, hizo que el Centro de Tecnología Aeronáutica impulsara el desarrollo de una nueva aeronave capaz de cumplir con estos requisitos. El equipo de desarrollo fue liderado por el diseñador francés Max Holste y supervisado por el ingeniero aeronáutico Osiris Silva, quien estudió en el ITA. El proyecto, denominado IPD 6504, comenzó en 1965 y finalizó con la construcción y el primer vuelo, en 1968, del prototipo conocido como IC-95. Anteriormente existieron en Brasil varias iniciativas privadas que buscaron fabricar aeronaves localmente, pero todas habían fracasado por la dificultad para sostener grandes inversiones a lo largo del tiempo y competir con los productos extranjeros. Y como el Estado era prácticamente el único cliente de estas empresas, era claro que la inversión debía impulsarla el gobierno. El domingo 20 de abril de 1969 sucedió algo que cambiaría la historia de la aeronáutica de Brasil. Osiris Silva se encontraba trabajando en las instalaciones del CTA en San José de los Campos, cuando recibió una llamada de la torre de control del aeropuerto para avisarle que debía recibir al presidente de la república, que aterrizaría en 15 minutos luego de desviarse de su destino original por la niebla. Osiris aprovechó esta situación para intentar convencer al presidente de crear una empresa nacional que pudiera fabricar en serie y exportar el prototipo recientemente construido. Finalmente, en agosto de ese mismo año, se sancionó la ley que creó la empresa brasileña de aeronáutica Sociedad Anónima, es decir, Embraer, y asignó como su presidente a Osiris Silva. El primer modelo de aeronave que se produjo, basado en el prototipo IC-95, comenzó a fabricarse en 1971 con el nombre EMB-110 Bandeirante. En 1973 se entregaron las primeras unidades principalmente a la Fuerza Aérea Brasileña, pero también a Transbrasil para vuelos comerciales de pasajeros. También comenzó la producción de los pequeños aviones agrícolas EMB-201 y Panema, que con mejoras se siguen fabricando en la actualidad. En 1976 comenzó la producción del EMB-121 Shingú basado en el Bandeirante, y luego el EMB-120 Brasilia de mayores dimensiones, ambos incorporando la cabina presurizada. En 1980 voló por primera vez el EMB-312 Tucano, un avión de combate ligero y entrenamiento avanzado que tuvo un gran éxito internacional, con más de 600 unidades entregadas hasta el año 1996, para luego ser reemplazado por el Super Tucano, una versión mejorada que se fabrica en la actualidad. A finales de los 80, EMB-201 comenzó el desarrollo de la familia de jets regionales ERJ, de mayor tamaño que el Brasilia. También se fabricaron tres prototipos de la aeronave turbohélice denominada CBA-123 Vector, que fue desarrollada en conjunto con la fábrica militar de aviones de Argentina, para reemplazar al Bandeirante. Pero el proyecto fue dado de baja por su precio, muy elevado por la alta tecnología que incorporaba. Este fracaso, sumado a los recortes de presupuesto por parte del gobierno, hizo que a principios de los 90, Embraer se encontraran en una difícil situación financiera, dando inicio a un proceso de privatización que se concretó en 1994. La presidencia de la empresa en esta etapa quedó nuevamente en manos de Osiris Silva, quien decidió continuar con el desarrollo de los jets regionales. En 1995, voló por primera vez el ERJ-145, con capacidad para 50 pasajeros. Luego, se lanzaron las versiones 135 y 140, con capacidad para 37 y 44 pasajeros, respectivamente. También se crearon los jets ejecutivos Legacy a partir del modelo ERJ-135. Esta familia de aeronaves tuvo una buena aceptación. Competía directamente contra el fabricante canadiense Bombardier y puso a Embraer entre los principales fabricantes de aeronaves a nivel mundial, con el destacado logro de no tener accidentes mortales hasta la fecha. En los años 2000, la suba del precio del petróleo hizo que aumentase la demanda de aviones regionales turboélice, que son más económicos que los de Turrofan, como por ejemplo los ERJ. Por esto, en Embraer se decidió crear una nueva familia de aeronaves con mayor tamaño para competir en un segmento de mayor demanda. De esta forma, en 2002, comenzó la producción de la familia E-Jet, con un diseño desarrollado desde cero en cuatro variantes. Los E-170 y E-175, con capacidad máxima para 78 y 88 pasajeros respectivamente, y los E-190 y E-195, con una capacidad máxima para 114 y 124 pasajeros respectivamente. Con el desarrollo de los E-Jet, Embraer comenzó a competir directamente con los dos mayores fabricantes de aviones, Boeing y Airbus, no solo contra sus productos de menor capacidad, sino también con el segmento de mayor tamaño como el de los Boeing 737 y Airbus A320, ya que a las compañías aéreas les resultaba más beneficioso realizar vuelos con los aviones de Embraer llenos, en lugar de los de mayor capacidad con asientos vacíos. Esto no fue una casualidad, sino que fue producto de investigaciones de mercado que se realizaron durante el proceso de diseño y que identificaron una ventana de oportunidades para ese segmento poco explotado. En 2013 se presentó la nueva generación denominada E-Jet E-2, con las versiones 175, 190 y 195. Las capacidades son similares a las de la generación anterior, pero poseen motores más grandes y eficientes, nueva tecnología y cambios en algunas partes como las alas, resultando en la reducción del consumo de combustible en un 17% y menores costos de mantenimiento. Gran parte de los desarrollos generados para los E-Jets se aprovecharon para diseñar un avión de transporte militar versátil de tamaño mediano llamado C-390 Millennium, que voló por primera vez en el año 2015. En 2019, Boeing propuso comprar el 80% de participación en la división de aviones comerciales de Embraer, formando una empresa conjunta para expandir su mercado y como respuesta a la alianza entre Airbus y Bombardier. Pero finalmente, se dio de baja el acuerdo durante la crisis de la aviación en 2020. Embraer se consolidó como el tercer mayor fabricante de aviones a nivel mundial, y actualmente se encuentra desarrollando una nueva aeronave regional de menos de 100 asientos en busca de mantener ese logro. Recorrer este camino hasta el éxito actual llevó varias décadas. La necesidad de contar con aviones adaptados al contexto local reconociendo las limitantes iniciales determinó una estrategia a largo plazo que funcionó gracias a que se mantuvo en el tiempo. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en la fábrica militar de aviones de Argentina, donde su privatización se materializó en el cierre de líneas de producción y en la dedicación casi exclusiva al mantenimiento de aeronaves, en Embraer este proceso sirvió para sortear los problemas existentes, pero sin perder de vista el objetivo inicial. Si te gustó el video, dale me gusta y compartilo. Suscribite al canal si querés ver más contenido como este. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.